Música Música Nunca me olvidé, nunca me cansé de esperar Con tu amor hasta aquel día que te di el sol Música Música Se olvida que el tiempo transforma en sí Y no del silencio, la fuerza de amar Es hecha de enfodimiento Y amar es hacer eterno el momento Ay, yo, yo sé que en todos los caminos Los caminé por ti Sé que ya me haré Nunca te dejé de pensar Yo sé que en todos los caminos Nunca me olvidé Nunca me cansé de esperar Por tu amor hasta aquel día ¿Quién te guías? DisDowns Música 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 ¡Gracias!